A ver... Corre, corre, corre! Ahora acaba aquí. ¿Qué hace bajada? A ver cómo volas. A ver cómo lo haces. ¿Cómo lo haces, Hernán? Adiós. ¿Y el parapente? ¿Lo hemos de llevar? ¿Lo hemos de llevar? ¿A volar? Sí. ¿Lo hemos de llevar? ¿Lo hemos de llevar? Sí. Ahora que tienes casco, has de llevar para el motor. ¿Vale? 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 Ay, ahora estoy bien grabado. ¡Vale! 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 ¡Vale!